Vamos a cambiar de temática y hablarle lo que están haciendo con niños, dándoles capacitación para que puedan ayudar en casos de incendio. Ha aprendido todo, que si cuando hay un incendio puedes evitarlo, correr o esconderte. Hemos aprendido sobre los primeros auxilios, quisiera agradecer a los bomberos y al Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana. Sepan cómo actuar en casos de un incendio, sepan qué hacer, cuáles son las siguientes tareas. Nos sentimos muy felices, coronel, por el trabajo que está realizando por nuestros niños, por nuestras niñas. Y sabemos que este trabajo no solo es aquí en la unidad Antofagasta, sino que la vamos a replicar a nivel nacional para que los niños y niñas de toda Bolivia sepan cómo actuar en sus casas cuando se encuentran solos ante una emergencia. Oigan, un aplauso. Realmente vale la pena, porque uno de los mayores temores que uno tiene como mamá es dejar a un niño en la casa sin que sepa manejar determinadas cosas. Hay que tener respeto al fuego. Es cierto. Y deberían continuar las capacitaciones a los niños para poderles enseñar, o no sé, tal vez hacer algunos videos informativos también para que los pequeños puedan ver. Porque no solamente es el tema de prender la cocina, también están las ventanas, por ejemplo, para que los niños no se acerquen, no se caigan. Exacto. Me parece muy buena idea y ojalá se pueda replicar en todo el país. Sí.